Me rescató, Leti. Pues claro, quería robarte el corazón. Tuviste suerte. Si hubiera sido Howl, te hubiera devorado el corazón. No haría algo así. Howl solo lo hace con chicas bonitas. Otra vez eso. Él me rescató, Leti. ¿Y luego qué? ¿Dejaste que robara tu corazón? Si ese hechicero hubiese sido Howl, sabes muy bien lo que pudo haberte pasado. No te preocupes. Howl solo busca mujeres hermosas. Otra vez con lo mismo. ¿Cuál quieres? Hay uno limpio y dos sucios. ¿Quieres pan? Sí, gracias. ¿Y tú, Sophie? Sí, gracias. Bien, amigos, comamos. Bon apetit. Bon apetit. No recuerdo cuándo fue nuestro último desayuno en forma. Elige uno. Estos son los únicos cubiertos limpios. Toma, Mark. Sí. Abuela Sophie. Muchas gracias. Amigos, es hora de comer. Bon apetit. Bon apetit. Hace mucho que no teníamos un desayuno de verdad. Te lo advierto. Si yo muero, Howl también morirá. Pero no te pasó nada. Cállate ya y déjame trabajar. No puedo subir. No que no quieras que limpies. Será mejor que lo ocultes. Deja mi cuarto para el final. Si muero, Howl tendrá el mismo destino. La señora de la limpieza. Mi trabajo es limpiar. No, el segundo piso no. Si fuera tú, escondería mis objetos de valor rápidamente. Limpia mi habitación hasta el final. Espera. Ayúdame a subir. ¿Qué dijiste? ¿Qué recordaste? ¿Cómo romper el hechizo? ¿Qué me lanzaste? Ya te lo dije. No sé cómo. Espera. No me dejes. ¿Ahora qué quieres? ¿Ya te acordaste cómo romper mi maldición? Ya te dije que no sé cómo. Entonces, ponte a estudiar. Nuestro reino no puede seguir ignorando a estos hechiceros y brujas de mala reputación. Si Howl viene a comprometerse a poner su magia al servicio del reino, le diré cómo librarse del demonio. El reino no puede permitir que sigan existiendo los hechiceros y brujas de mala reputación. Si Howl usa sus poderes para servir al reino, le enseñaré cómo cortar el vínculo con su demonio. Con la magia de Madame Suleiman, resguardamos el palacio de las bombas enemigas. Ahora los civiles son el blanco. Es el problema con la magia, ¿no, Suleiman? Qué elocuente está hoy, majestad. ¡Suleiman! Gracias a los poderes de Suleiman, este palacio está protegido de las bombas enemigas. Sin embargo, me temo que el pueblo no tiene ese privilegio. Pero así funciona la magia, ¿verdad, Suleiman? Hoy está muy elocuente, su majestad. ¡Suleiman! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo has envejecido! Dicen que por mí te fuiste. ¿Me perdonas, Sophie? ¿Me perdonas? ¡Mírate cuánto has envejecido! Esto es mi culpa. Lo siento mucho, Sophie. ¡Madre! Bombardearon desde la costa sur hasta la frontera norte. Todo arde en llamas. ¡Odio el fuego en forma de pólvora! ¡Esa gente no conoce las consecuencias! La tierra es un mar de llamas y las costas están calcinadas. ¡Odio el fuego de la pólvora! ¡Ese fuego es un maleducado!